El proyecto hidroeléctrico del Citanizagua es uno de los proyectos considerados como emblemáticos para el gobierno nacional en su interés por lograr la soberanía energética para el país. Se trata de un proyecto muy estratégico para el país, muy importante para la región sur y de vital importancia para la provincia de Zamora, Chinchipe. Un proyecto hidroeléctrico de esta magnitud, impulsada por el gobierno de la Revolución Ciudadana en el marco del cambio de la matriz energética, hace posible que la Amazonía, Zamora, Chinchipe, la región sur también contribuya para este cambio de la matriz energética, un propósito. El proceso de desvío del cauce del río Zamora se lo llevará a cabo mediante un avance lateral, el cual consiste en arrojar desde una orilla a otra material granular de distinto diámetro con el objetivo de formar una barrera transversal al cauce del río. Estamos próximos a cumplir uno de los hitos fundamentales en todo proyecto hidroeléctrico y en este caso particular es el desvío del río. Con el desvío del río Zamora vamos a dar inicio a la construcción de la presa, una de las obras más visibles del proyecto hidroeléctrico de Zitanizagua, considerando que todas las demás obras son subterráneas. No es que vamos a represarle el agua, no existe tal represamiento, lo único que hay es un desvío. Es del mismo caudal natural, solamente que está yéndose por otro lado, no por el cauce natural, porque obviamente en el cauce natural es donde nosotros vamos a construirle la presa. Entonces no hay de qué preocuparse, no hay ningún riesgo, como digo, no estamos represando nada al agua. Cuando nosotros represemos el agua será ya con la presa de hormigón, cuyos niveles de seguridad son garantizados, no va a pasar absolutamente nada y no tiene por qué preocuparse. Dada la importancia de este evento, se tendrá la presencia de autoridades nacionales y del sector eléctrico que darán realce a la actividad realizada. De la CELEG es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y por ahí es por donde nosotros hemos estado haciendo la gestión. El ministro, el doctor Albornoz, nos ha comprometido que va a hacer la gestión para tenerla acá al señor vicepresidente. Esperemos que así sea, porque realmente son oportunidades únicas tanto para el proyecto como para el área mismo, de tener autoridades de tan alto nivel en el área y poderle compartir no solamente el tema del proyecto de Zitanizagua, sino muchísimas necesidades que tiene. Entonces yo creo que se gana el proyecto y ganamos la comunidad de materializarse a la venida del señor vicepresidente. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.